Muy bien amigos, pues seguimos un día más de cerca Pidule de Universal, en el cual Ya le he dado cañita, le he puesto aquí para que vaya Tal, me acaba de terminar una nueva construcción Creo que era algo de agricultura, si no He visto mal, es que ha sido justo antes de darle a grabar Macho, la granja, si, ya tenemos la granjita Vale, vale, vale Tenemos la granja, pero no tenemos gente, porque Espectacular, a vosotros también os está costando Esta primera partida Bueno, hay muchos lobos reunidos, eh Esta primera partida, el tener Tanta gente, tío, el que vaya Fluyendo la cosa, o es cosa mía, o No sé, no sé Les cuesta, les cuesta, ¿cómo va la caja esta? La caja esta estaba sin tocar, perfecto Bueno, pues a ver, teníamos que Tenían que hacer un montón de cosas Y vamos a ver, tenemos ya Es que tengo ya todo prácticamente Vamos a darle aquí a los ropajes A esto, a esto y a esto Vale, no quiero Darle a esto, pero que me vayan haciendo todas estas cosas Y es que a ver, ¿qué le voy a hacer? Si es que tampoco hay mucha más historia, o sea No tengo nuggets, ¿qué hago? ¿Qué hago con la vida? Si no tengo nuggets O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver Voy a controlarla ahorita Ok Para que no nos pasemos de tiempo Bueno, a ver, muchachos Sois seis ¿Vale? Sois seis Sois todos muy jóvenes Tengo a tres trabajadores Con ocho años Ya les ponemos a trabajar Y sabes cómo funciona esto aquí en The University Y bueno, el caso es que tengo dos ingenieros y un archivador Vamos a controlar que el tema de agua y eso vaya fluyendo Parece que se escucha a los muelles ¿Significa más niños? Sí, más niños Por aquí que tenemos que nivel de felicidad es medio No me extraña Acciones de Dios Está bajito Voy a darme puntos Darme puntos Y yo haré que fluya más las acciones de Dios Claro, creo que lo queréis todo De comida tengo doce Pero bueno, ahí vamos Vamos, ya somos seis y dos niños Así me gusta Que los tengáis a pares Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el almacén que está a priorizar Y nos falta uno de maderita Vamos a darle un poquito aquí De madera, no, de piedra, ¿no? De piedra, de piedra Vale, vale, vale Vamos a trincar el culo de piedra Lo ponemos Vale, ya tienen uno por aquí Perfecto A ver, ¿qué más? Acciones de los dioses ¿Quiereis acciones de los dioses? Venga Vamos a darle aquí callita Venga, yo te curo a ti No hay ninguno más por ahí Había uno pocho Pero no sé si le terminamos curando o no Pero bueno, parece que todos fluyen bien Así que sin problemas Vale, pues a ver si a partir de ahora Van teniendo más hijitos Y la cosa fluye un poco más, macho Vale, ¿esto qué era el almacén? ¿No? Vale, pues el almacén lo vamos a tener ya Cosa que ya van a poder recopilar Todo lo que tengan por el suelo tirado ahí Cosa que está muy bien Vale, ¿qué tenemos aquí? La torre meteorológica Para saber cuánto nos dura el invierno Más que otra cosa Vale Rejuvenecer, no Dale aquí a un Vale ¿Cómo va esto? 11 de 15 Les ayudo a traer la piedra Aunque la tiene aquí al lado Y va a tardar poco Vale Pues ya lo tienes todo, ¿ves? Y él ya ahora se va a dedicar a la maderita, ¿no? Vale, me voy a guardar un poquito de maná De puntos de poder Porque si no, vamos a ir Vale Vale, y el templo El templo El templo El templo no me corre prisa, sinceramente Vale, ya tenemos un niño que ha crecido Ya es adultito Así que ya se pone a trabajar Como vamos Como si no hubiese un mañana O sea, os quiero aquí trabajando Como si no hubiese un mañana todos Vale, ¿qué nos han dado por aquí? El hospital La cabaña de cazadores La cabaña de cazadores Mira, más niños Más niños Suena por el fondo Así sí Así sí Vale, les ha costado Entrar Es que con el frío han dicho Vamos a la cama calentitos Les ha costado un poco Entrar En el ritmillo De tener niños Pero parece que todo va fluyendo ¿Vale? Bien Tenemos troncos Tenemos O sea, tenemos piedras El tema del agua Va bastante bien ¿Vale? Aguantamos bien lo que tenemos Y eso O sea, que no hay problema ¿Me han dicho ya almacén? Sí Vale, ok El almacén Vale, que te llegan aquí Las cosas que tengan que traer Y punto De momento No hay que hacer mucho más El tema de cabaña de ingenieros ¿Dónde tenía una? Necesito una cabaña Oye, esto es una casa enorme, ¿no? O sea, tiene un terreno Ah, porque es el La han hecho doble ¿No? Oye, ¿y por qué tenéis un pedazo de chalea Aquí adosado con Para una casa? Mira todo el hueco que tenéis, macho Si me han ocupado casi un hueco entero La virgen Vale, a ver Eh... Centrémonos Aquí, esto No, esto no ¿Dónde está el...? Voy a tener que buscarlo por aquí, ¿o qué? Cabaña de ingenieros Busca, busca Busca cabaña de ingenieros Vale Que quiero ver El rango Que vayamos bien Y no nos salgamos Vale, perfecto Ok De rango va bien Entonces en el templo En el templo Pues voy a meter a uno solo, ¿vale? Uy, este tiene un hueso roto Ahora lo vamos a buscar Tengo un puntito más y ya Vale, necesito A uno Venga Con cuatro años Te vamos aquí a drostinar Con cuatro años Pues ya está Pues tú serías Con cuatro años el templo Al adorarme Vale, desde pequeñito Para que no tengas opción O sea, esto es lo que tú vas a conocer Uy, qué piedra hay aquí, ¿no? Piedra 42 Madre mía Llevarme y se lo almacén Bueno, pues se pasa el invierno Como me gusta, ¿eh? El cambio de clima Que se empieza a ver las cosillas verdes Y demás Es una cosa espectacular esta Bien, entonces A ver Tenemos que las construcciones Ya van favoreciéndose Ya parece Ha muerto alguien El hospital acaba de recibir Los últimos retoques Pues acaba de palmarle alguien Pero bueno Vale, a ver Curemosle Ojo O sea, se acaba el hospital Para meterte en él Ese es increíble Bien, pues Tú Que eres mayor de edad 18 años Vente y cura a la gente Pues ya estaría Vale, ya tenemos un médico ¿Cuántos Corgritos me quedan De trabajadores? Tres Vale, tres para construir Cosas así Bueno, pues la cosa Está bastante bien Vale, tengo Lo que viene a ser Las cosas básicas Y necesarias Ahora mismo Quizá me faltaría El cementerio Y me faltaría Lo que viene a ser O sea, el hospital No, el cementerio Un comedor Pero quiero hacer más pozos Primero Quiero hacer más pozos Primero Para que tengan más agua Vale Situemos los pozos Tenemos La bomba por cierto La puedo mejorar Todavía no Vale Situemos los pozos Vale Tenemos Uno aquí El otro ¿Dónde está el otro? Aquí Vale Uno aquí Y otro aquí Que están en los laterales Del centro Vale Quiero hacer uno por aquí Porque A ver Todo esto es con vistas A un futuro Vale En primer lugar Para que cuando ponga aquí La zona de pesca Que vamos a poner Una zona de pesca Ojo como ocurre el animalillo Cuando he puesto el Uy el zorro Como ha seguido corriendo Cuando he puesto Oye Están sin comida Cero comida Eso significa Que el zorro Ha hecho bien en correr 32 Vale Vamos a buscar por aquí Un elefante Un mamut Un algo Un mamut Un mamut Chiquitito Quería volar Rejuvenecer No Ven aquí Mamut Que nos vamos A casa Bueno pues Uy ya tienen 13 de comida Da igual El mamut se viene a casa Para que luego digan Que no tengo yo ¿Eh? Cosas con ellos Mirad ¡Mamut va! Ahí lo tienes ¿Eh? Mira Más comida Eh A la puerta de casa Para que luego te quejes Vale Vamos a ver Entonces Aquí le damos prioridad Tenemos que darle prioridad Un poquito a lo que viene a ser la comida El tema del agua Más o menos Lo tenemos bastante bien ¿No? Por lo que veo aquí Producimos 60 Consumimos 15 Y el cambio 10 minutos Es 45 Almacenado 90 Vale O sea que eso fluye De momento fluye Tendremos que No abandonarlo mucho Pero de momento Fluye la cosa ¿Dónde está? Aquí Este es el agua más cercano Vale Entonces Necesito comida Entonces vamos a irnos A la zona de comida A ver que tenemos por aquí El parque La zona de caza Vale Pues nos vamos a meter Un poquito de caza por aquí O aquí tiene mucho piedra ¿Eh? Tenemos mucha piedra por ahí Espera Ponte aquí Que estorbas menos Al parecer ¡Oh vecino! ¿Ya tenemos exiliados? Bueno, 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 bueno Si somos 9 Somos 9 ¿Cómo se exilia alguien? Uh, pero estás en campo abierto A ti te tengo localizado ¿Cómo te llamas tú? No me deja ver tu civilización A ver Angelina Es Angelina Jolie Con barba Pero es Angelina Jolie Y es neutral Vale Angelina Jolie Angelina me imagino que será El nombre de la tribu ¿Vale? El tío se llama Jiniki Bueno Vale Eh Te tengo vigilado Primer exiliado Primer exiliado Somos 9 Pero se exilia 1 Nada Tranquilidad, eh La cosa va lenta Tienen que mejorar el tema De los Nuggets, eh Madre mía Por favor Que lentitud Vale ¿Cuántos trabajadores Me quedan libres? 4 Vale Ya están teniendo más niños Venga Vamos a meter Asuki Que desde pequeño Estudio el tiempo 3 años Ahí le tienes Super dotado Hace bien Y no veas Cómo controlar el viento Hace así Dos veces, sí Hace dos veces Y te dice El invierno va a ser largo El verano va a ser potente Y así lo hace Uff, espérate Por favor Bebes Prohibición de anticonceptivos Aumenta la tasa de producción De los Nuggets Por favor Dale ahí No sé ni las otras Es que no me interesan las otras O sea Quiero bebés Quiero una auténtica locura De bebés ¿Vale? Por todos lados Bueno, el tema de comida Ya tengo 45 Van acumulando aquí Bueno, aquí Concretame, sí, aquí 7 de comida Vale, que lo vayan acumulando Donde puedan Necesito mano de obra Baratita Vamos construyendo pozos Vamos ¿Qué ha pasado? Uff Encuentra a mi bebé Tranquila, señora Está tope nerviosa ahí, eh Me gusta el rollo de que ahora Se les pueda ver entre medias No se preocupe, señora Buscaré a su bebé A ver, aquí hay un lobo Pero no es Eh, eh, eh ¿Dónde tenéis al niño rodeado? Aquí, aquí Perfecto Tengo, sí Tranquilo, bebé Yo te salvaré Como corren los lobos, eh Como corren los lobos Señora No me acuerdo dónde estaba Aquí No, ese es el centro ¿Le dejo en el centro? Venga Tranquilo Seis Uff, espera, espera, espera Espera que se me lía Espera que se me lía ¿Ha muerto? ¿Le he matado? El niño ha desaparecido Bueno, misión completada Misión completada ¿Vale? Se nos sale ahí un poco Suena como Espachurrado cuando le he dejado Pero, pero misión Esto no creo que lo hacéis más Así entre tú y yo ¿Vale? No avancéis más La cosa está bien así No avancéis más Vamos a hacer una buena base sólida ¿Vale? Residencial Otra casa Perfecto Perfecto Claro que sí Darla a la casa Tranquilidad Vale, por aquí ¿Qué estáis haciendo? La cabaña de cazadores Pues venga A ver Que te ayudo Vamos a ir pillando Piedruski Eso es Vamos, ahora tengo ya Bastantes más puntos Vale ¿Cómo va la cosa? 13 de 15 13 de 15 Venga, una más chiquitilla Como esta Perfecto Vale Y ahora ya te queda la maderita 7 de 15 Vamos a coger este arbolito Por ejemplo Vale, yo creo que con eso ya 9 de 15 Luego recordar que según Hay que controlar mucho En esta ocasión El tema este Porque si no Se nos va de las manos ¿Eh? ¿Se centran más en la investigación? ¿Pero por qué? Si yo no he apoyado eso Bueno, bueno, bueno A ver Normalmente tú le dabas Apoyar algo Y ellos apoyaban eso Ahora no Vale Vale No pasa nada No No queréis ser una superpoblación Yo lo entiendo O sea Pero Pero que sois 10 Menos mal que haya un bebé ahora Por favor Dale caña Mira, dos bebés Así me gusta Le está costando, ¿eh? Es Es No le gustan los niños ¿O qué? Madre mía Es una cosa increíble Vale Vamos a gestionar Más pozos de agua Es que en un futuro Vamos a necesitar Muchísimos pozos de agua A ver Quiero más pozos de agua Y tengo que empezar A hacer granjas A ver Claro, es que tengo tan poca gente Que tengo que gestionarlo muy bien De hecho van a por agua Tal Sí, sí, sí Vamos a poner más pozos Pero ya A ver Más pozos de agua A ver Tendría que haber una opción En el cual se pusiese En plan todo gris Y se iluminasen Donde están colocados Los pozos de agua Por ejemplo Que tuvieses, ¿no? Y eso estaría bastante bien Porque así Ah, pues tengo uno aquí O que se iluminen Sí, que se iluminen el edificio De alguna manera Para saber Donde tienes exactamente Colocados los pozos de agua Yo creo que sería Una herramienta Muy buena Esa Imagínate para no tener que ir buscando Porque sé que tengo uno aquí Otro aquí Quiero poner otro por aquí Que hay casas Eso es Y vamos a ir poniendo Otro por ahí Y según vayan avanzando Las colonias Tengo que ir poniéndoles Muy cerca Porque luego van a gastar Muchísima agua Para todo Y claro Si tienes un montón de nugget Por aquí cerca No sé Imagínate Hay 20 nuggets Cuando estés más hacia delante Y demás Hay 20 nuggets por aquí Y solo tienes una fuente Y hay 20 aquí Otros 10 aquí Otros 5 aquí Y al final todos vuelven de aquí Con lo cual Se te va la cosa Vale A ver que tenemos aquí Cabaña de cazadores Vale Pues vamos a asignar solo a uno Vale Con 10 años Yuma Yum 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 Estás sola Yo te entiendo Y luego trampas pequeñas Vale Lo de las trampas pequeñas Me ha parecido siempre un poco me Vale Un poco me en el sentido En el que bueno Ahí Vale Me ha parecido un poco me En el sentido de que bueno Pues Estoy cocinando un cementerio Por cierto Ya la gente ya está más contenta Probabilidad de eje menos Más 10% Así me gusta Ojo Ojo ¿Dónde vas? Ojo Que va Va todo acelerado Va todo acelerado Atento Que va a lanzar su primera lanza Y se rompe una pierna Nada Tranquilo Madre mía Ah que guapo Ja 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 Vamos Que tú puedes Con una tortuga Madre mía Pues la travesa El caparazón Vale Con 10 añitos Ahí Cazando su primera tortuga Si señor Madre mía Como para enfrentar Es un lobo Te come En fin Vale El enfermero O sea Tú tienes que llevar aquí Pues eso Como media vida ¿No? Vale Tú sigue recogiendo flores Tranquilo Con calma Las medicinas con calma Necesitamos para hacer medicinas Y esas cosas A ver Tenemos para la caza Animales pequeños Está bien Está bien Peces Peces Vamos a poner para peces ¿Por qué? Porque para peces Viene muy bien O sea Todo lo que sean pececillos Por el mundillo De los peces Eso está muy bien Vale Una va Aquí Perfectamente Y le vamos a dar prioridad Vale Vamos a darle prioridad Para que ¿Qué ha pasado? Ah pues eso Que he puesto un moneste de pesca Menudo evento He puesto Para pescar Increíble Espectacular A ver Que es De toda la vida Que no ha pasado nada ¿No? Hay huesos ahí Pero que tampoco pasa nada Vamos Que he puesto una peja Menudo evento En fin Por cierto Aquí se nos ha activado Sí, sí, sí Vale Nugget muerto Esto tendrá que construir El cementerio Que por cierto Si no va a dar enfermedades Y demás Así que tendré que construir No muy tarde El cementerio Vamos a ver Dónde vamos a poner El cementerio Cementerio Este es el almacén De seguridad Me imagino que será Cabaña ¿Dónde estaba el cementerio? No me acuerdo ya Aquí Ayuntamiento Cabaña de ingenieros Pues aquí no No me acuerdo Dónde estaba el cementerio Porque lo tengo desbloqueado ya ¿No? Almacén Los refinerías ¿Dónde estaba el cementerio? ¿Loco? Guida de olla ¿No? Ay, los parques Los parques Tengo que ponerlo ya también ¿Vas a poner un parque ya? Sí O sea, a ver No lo voy a poner Le voy a dejar aquí El hueco para el parque Esto es más por decorativo ¿Vale? O sea, yo sé que no lo van a construir ahora Porque no pueden Pero yo pongo ahí un parque Para un futuro ¿Sabéis? O sea, no quiero que me lo hagan ahora Pero si yo voy poniendo ya parques por aquí Recordad que esto va a dar también oxígeno ¿Vale? Que luego si no, no hay espacio Hay que ir pensando ya en todo Bien Vale Me sigue arriendo lo del cementerio A ver, en el epicentro Cementerio Pero no lo veía, macho Vale Así soy yo Es lo que tiene estas cosas Vale, puedo ponerlo Aquí Así mirando para allá A ver Sé que esto da muy mala influencia Pero es lo que hay ¿Vale? Vamos a poner un cementerio allí Vamos a poner Bueno, eso puede ir un De momento un Y Y Y Y Piedra y troncos Va bien la cosa Vale, tenemos piedra y troncos Tenemos 71 Y 11 de piedra Así que Que recojan cosas ¿Cómo va aquí el almacén? Piedra es lo que más falta, ¿no? A ver, mano de obra Son 14 nagues ya Esto está La cosa fluye La cosa fluye Vale Vamos a ir poniendo Más trabajadores Venga, con 5 añitos Que también aprendan Y con 2 añitos Para que aprendan desde pequeño Ok Vale En la zona de pesca Le vamos a meter Es que no sabe nadar Pero bueno Este no es creyente Si no es creyente No te pongo Ahí Si no eres creyente A construir Ok Vale Perfecto Pues ahora a partir de aquí Ya me tienen que gestionar esto Vale Ya se nos están acabando Los 20 minutillos de hoy, ¿eh? Pues lo tengo más controlado Es una cosa increíble Pero bueno Ya tenemos 16 nagues Ya tenemos un bebé más por ahí Con lo cual Esto ya empieza a fluir Y estamos poniendo Una base muy buena ¿Vale? Una base muy buena En el sentido de que No nos falte para un futuro Comida y cosas así Una que está empezando a creer en ti Por de que tus recientes acciones Perfecto ¿Qué he hecho? Nada Me he parado en el aire a mirar Esas son mis acciones Pero están bien Están bien Bueno, pues la cosa es que Madre mía El solaco, ¿eh? Voy a darme la espalda ahí Que me da todo el solaco El caso es el siguiente, ¿no? Que la cosa fluye El invierno llega Ya sabemos que es cortito El invierno Que por cierto En la torre meteorológica Sí, ya tenemos aquí en puesto ¿La torre meteorológica Es cosa mía o...? Sí, efectivamente Es cosa mía Son cuatro palos Ve lo que hay Ah, mira Y te pone el tiempo Que va a durar Ah, ahora te pone el tiempo Que va a durar la estación Espérate Que se viene ¿Qué es esto? Vale Angelina El pueblo de Angelina Quiere intercambiar ¿Qué quieres intercambiar? 23 de madera Por 55 ladrillos Perfecto Cambio ¿Ves? Esto es lo que no me gusta Si yo le doy a cambio ¿Por qué me obligas A ponerlo aquí? 23 de madera Por 55 ¿No? Este es el trade Que tú haces Vale Veo que tienes comida Veo que tienes comida Pues te voy a dar 50 Yo que tengo bastante madera ahora ¿Qué más tienes por aquí? Tienes piedra Pues te voy a comprar tablones Oye Pues para montarle El epicentro Hace dos minutos Tiene bastantes cosas Me gusta que ahora se puede Hacer esto bastante más Más pronto Si yo te doy 30 50 Va bien la cosa Vale Si yo te subo a 70 Te puedo pedir más ¿No? Mira te puedo pedir 20 de comida Las hierbas medicinales Te voy a pedir las 16 Hay alguien llorando Voy Voy que estoy acabando Hacer un trade Un momento Un momento Piedra le voy a pedir 20 Esto te puedo dir Los 73 Sí, perfectamente Y estos 60 Sí Perfecto Vale A ver ¿Qué te pasa a ti? Apaga el fuego de la casa ¿What? Se acerca la mentisca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Calmémonos ¿Vale? Calmémonos Se acerca una mentisca Vale Si yo lo entiendo No puedo hacer nada ¿Vale? Pero se acerca una mentisca Bien Dice Vamos con Con el asunto de Del fuego Dice ¡Ah! Esto está demasiado celoso Los aceites de la cocina Del oro Vale, que se está quemando la casa ¿No? Yo te ayudo Va Ojo, ojo Ojo, la casi medio busque Cuidado que aquí Ahora ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? Aquí Vale, vale, vale Perfecto Vale, calma, calma, calma Todo bien, todo bien Ahora Vale Hecho Listo Vale En un minuto En un minuto Me informa de que me viene Una super mentisca ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Pues mira Esto ya está haciendo niños Para que la palme Pues que vamos a hacerle Pues tendréis que Esto que es aquí El cementerio Se acerca una mentisca Y me hace en el cementerio Ya sabes lo que les va a pasar ¿O no? Pues a ver Tú Al cementerio 35 segundos Estoy a punto de congelarme Ha llegado una mentisca Todos a casa ¿Sabéis? Se ha activado la alarma Todos para casa No salgáis No sepa que chocho una lluvia Se está lloviendo ya Con calma ¿Vale? Vamos Vamos a darle aquí un Vale El hospital sigue haciendo Sus medicinas Hemos hecho un buen Treque con esta gente ¿Eh? Porque ya tengo Bastante más materiales Y Para un tiempo voy a tirar Tengo para construir Bastantes cosillas ahora mismo ¿Esto está ya listo? Sí, ¿verdad? Mira, ahora mismo Acaban de terminar Ojo Ojo que se me congela el careto Yo lo iba a dejar ya Pero claro En plena mentisca no puedo En plena mentisca no puedo Madre mía Como mola esta imagen, ¿no? Espectacular Oye, había una forma de Aquí así Uy, 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 uy ¡Nagas del mundo! ¡Salvaos! ¡Por Dios santo! ¡Salvaos! ¡Nagas del mundo! Una cosa increíble esta, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Se cierne la mentisca Sobre nosotros! ¡Qué lucurote! ¡Salvese que pueda! ¡Pero meteos en las casas! ¡No salgáis! ¡Insensatos! ¡Madre mía! ¡Qué increíble vista, ¿no? Así Espectacular Con la nevada Me gusta, me gusta ¿Eh? Como se congela Todo alrededor ¿Eh? Como aprovecha Los zorritos del desierto A no sé qué Este le apetecía Un granizado Y ha dicho Voy a salir Para la mentisca ¿Qué hace fresco? ¡Mirale! ¡Manga corta que va! ¡El bicho! No tiene un brazo ¡Ja! Bueno, pues para despedir Vamos a abrir una caja En mitad de la tormenta No sé cuántos habrán muerto ya Espero que no muchos Vamos a ver Bien Abramos la caja En 3 2 1 Verá el deslacito Que va por ahí Ok Vale, quedemos por aquí Cristal ¡Uh, cristal! ¡Qué bonito! Cristal Cuidado con el cristal Un poquito de rifle Vale, pues yo lo voy a ir dejando Por aquí Lo vamos a despedir Ya somos 18 En aquella tienen un bebé Estamos en mitad de una tormenta Así que queréis saber Cómo sobreviven Cuántos sobreviven Luego Si no Nos vemos mañana Y ya está Ni más Que no tengo tiempo para más Tengo que grabar más cosas Adiós, chao, chao Pero os haya gustado Y nos vemos con más Mañana Ya lo he dicho Sí, posada Vete, pesado Vete Adiós